Era la llegada a Madrid de los dos policías asesinados en Afganistán el viernes. Gavino San Martín y Jorge García Tudela murieron en el ataque a la Embajada Española en Kabul. Esta mañana el avión con sus restos mortales aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Les recibía el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el director general de la policía Ignacio Cosido. En el mismo avión han vuelto a España siete policías supervivientes en el atentado. En Kabul se quedan ahora 11 agentes de los geo y antidisturbios que viajaron ayer. Los compañeros de los policías fallecidos han escoltado a los féretros durante su traslado. Furgones, coches y motocicletas los agentes. Les han acompañado desde la base aérea hasta el complejo policial de Canillas en Madrid, lugar de la capilla ardiente y del funeral presidido por los reyes. Los coches y motocicletas los agentes.